Después de un accidente de laboratorio, los muertos pueden regresar al mundo de los vivos y una chica tendrá que descubrir cuál es el misterio detrás de ese evento paranormal antes que se le acabe su tiempo de vida. Dime en los comentarios, ¿qué tipo de Michi eres por las mañanas? Y no olvides dejar tu poderoso like. Ahora sí empezamos. ¡Al toque, perro! Hola, soy Silver y ahora te cuento, Echos Mortales. Nuestra historia comienza con una chica bien darks, llamada Verónica desayunando junto a sus padres, aunque la chica comienza a discutir con su madre. De pronto, la prota mira como su padre, que se encuentra leyendo el periódico, desaparece como si hubiera sido obra de Thanos. Yo soy inevitable. ¿Qué carajo? Luego, Verónica se va en bicicleta a la escuela. En ese momento una doña cruza la calle, aún así la prota no duda en seguir avanzando a pesar de tener a la viejita enfrente. Pero la anciana también desaparece. Ya que hace 10 años en un laboratorio, cerca de donde vive Verónica, hubo un accidente que se llevó la vida de varias personas. Y que por alguna extraña y misteriosa razón, ellos aparecen en cortos periodos de tiempo, haciendo una rutina. Estos entes son conocidos por los vivos como... Rastros. En la escuela, vemos que la protagonista está interesada por el chico raro del salón, que está obsesionado por los rastros. Su nombre es Kirk, que también es el chico nuevo, pues lo expulsaron de su antigua escuela por un motivo desconocido. En su casa, al terminar de bañarse, Verónica se encuentra con el rastro de un joven refachero. Del susto, la chica se cae de la tina y se da un putazo en la cabeza, mientras que el rastro se acerca al espejo del baño para advertirle que huya. Al día siguiente en la escuela, la prota va con un profesor llamado August, para decirle lo que le sucedió el día anterior, por lo que el profesor la cita en su casa luego de clases. En la casa del profesor, Verónica conoce a su hija llamada Eva, quien ignora a su padre. Luego, la chica le cuenta a su maestro que el rastro que vio en su baño, quiso comunicarse con ella. No obstante, el adulto no le cree, ya que los espíritus son solo recuerdos físicos, y nunca interactúan con los vivos. Más tarde, vemos a Verónica en el baño esperando al rastro, pero este nunca aparece. Otro día, la gótica sigue al raro de su clase, quien al saber que estaba detrás de él, la lleva a ver el rastro de un grupo de peces que brillan en lo oscurito. La prota le pide su ayuda para investigar al chico que vio en su casa, y aunque en un inicio Kirk no quiere, Verónica lo convence al hacer su tarea. Los dos comienzan a investigar, y parece que la protagonista se ha encariñado con el rastro, pues lo ha nombrado Brian, al pensar que la quieren abajear. Kirk propone tomarle una foto a Brian, y para eso necesitan de una lente especial. Sin tener el dinero para comprar la cámara, le piden ayuda a un chico para que les diga cómo hacer su cámara casera, así que con un purificador de aire y luz negra, adaptan el baño para tomarle una foto. De repente, Verónica escucha un extraño ruido en el piso de abajo, así que va a revisar. La prota se espanta de ver a alguien, por lo que corre con Kirk, quien baja armado con un patín de hielo junto a la chica, y al ver al posible agresor, el joven avanza para atacar, pero solo era la madre de Verónica. ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto que me metió! La prota le dice que alguien entró a la casa y que llame a la policía, pues ella con su compañero regresan al baño, porque Brian ha aparecido. Los jóvenes se preparan para sacarle una foto para el only de lo papucho que está. Sin embargo, el rastro se enoja al ver que lo quieren subir a internet. Vemos como su rostro se desfigura en algo terrorífico, y salta en donde se encuentra Verónica, pero en ese instante desaparece. Después de eso, Kirk le muestra a la protagonista, que Brian es alguien muy, pero muy pegriloso, ya que hace cuatro años, lo culparon de dejar tiesa a una chica llamada Mary, en un lago congelado. Con eso, ambos visitan a la madre de la víctima, quien les cuenta que vio a Brian seguir, y hablar con su hija por un tiempo, hasta el día que Mary se fue con San Pedro, y al día siguiente, Brian se hizo la automorición. Al saber eso, Verónica y Kirk, siguen investigando varios casos de chicas que ya no viven por diversas causas, pero todas tienen algo en común. Lo que sucede es que cumplían años el 29 de febrero, justo el mismo día que cumple años la protagonista. De pronto, a la gótica se le cae un cuaderno, y entre las hojas ve otra advertencia que le dice que se vaya. En la escuela, Kirk es llamado por el director por haber molestado a la madre de la fallecida, y para no ser castigado, el chaval le cuenta que lo hizo por una tarea escolar. Mientras tanto, Verónica mira un partido de basquetbol en el gimnasio junto a los demás estudiantes. En ese momento, ve a Brian entre la multitud, así que lo sigue, metiéndose a la cancha en pleno partido. Inesperadamente, el cuerpo del director casi le cae encima a la prota, pues minutos antes, el don había recibido un misterioso mensaje que lo hizo subir las escaleras, y ahora se encuentra sin vida, dejando a todos en shock. En la noche, Verónica es visitada por Kirk, que se muestra bastante preocupado. El joven le cuenta que el director no se desuscribió de la vida como todos creen, sino que alguien lo eliminó al enterarse lo que ambos están haciendo, y no quiere que nada malo le pase a la prota. Ambos conversan en la habitación de la gótica. Allí, Verónica se abre con Kirk, y le cuenta que su padre falleció el día del accidente hace 10 años, y debido a eso, ella se siente responsable. Kirk al escuchar su historia, le confiesa que él está obsesionado por los rastros, ya que nunca ha visto el rastro de su padre, así que lo anda buscando por toda la ciudad. Al terminar de hablar, los dos están a punto de besarse. Sin embargo, son interrumpidos por la mamá de Verónica, pues le pide a Kirk que se quede, porque ha comenzado a nevar. No se puede tener más mala suerte en el mundo. Más tarde, Verónica tiene una extraña pesadilla, en donde mira a Brian afuera de su casa. El rastro intenta atraparla, pero la chica da un paso hacia atrás, cayendo en un lago congelado, en donde ve a todas las víctimas. Entre ellas, una le muestra varias visiones, pero otra de las chicas grita y espanta a Verónica, que despierta muy asustada. En la mañana, su madre le avisa que tendrá una entrevista de trabajo fuera de la ciudad, por lo que volverá después del cumpleaños de la protagonista. En el desayuno, gracias a un periódico de hace ocho años que el padre se encuentra leyendo, ven que hay otras dos víctimas más. Ambos al investigarlas, van a una ciudad cercana para hablar con la hermana de Claire, una de las chicas, quien les cuenta que su hermana se hizo novia de Brian, y luego de un tiempo, se mudó para estar con él en la ciudad, donde ocurrió el desastre. Verónica quiere ver cómo se quedó sin vida, por lo que ella junto a su compañero, se dirigen a ese lugar que se encuentra habitado solo de rastros, incluso de épocas diferentes. Entre las calles, se encuentran con un grupo de personas vivas, que andan molestando a los muertos. Así que para pasar desapercibidos, Kirk aprovecha el bug, y le da un beso de lengüita a la prota, aunque por poco no la cuentan. ¡Qué rico! Después de que los hombres se marcharan, los jóvenes llegan al laboratorio abandonado. Allí los dos, junto a una multitud de fantasmas, observan atentamente como Claire es brutalmente dada de baja en la vida. De pronto, Kirk ve a un vagabundo pasar, quien resulta ser el Dr. Martin, el causante del accidente. El hombre huye al ser descubierto, pero es perseguido por el dúo dinámico, que después de seguirlo por todo el laboratorio, logran alcanzarlo, y al sentirse amenazado, saca un arma, aunque Verónica lo calma. Martin les cuenta que al investigar los sucesos de Nagasaki y Hiroshima, descubrió que la gente al morir deja un rastro en la tierra, el cual puede ser un portal entre el mundo de los vivos y los muertos, por lo que varios años buscó la forma de viajar entre ambos mundos, usando a personas moribundas como conejillos de indias. Luego construyó una máquina, que lamentablemente explotó. Al terminar, Verónica le pregunta por Brian, así que el investigador le dice que era su fiel asistente. Sin embargo, luego de la explosión, notó que el joven ya no se encontraba bien. Y tiempo después, el doctor se enteró que el chico dejó tiesa a su novia. La prota le dice que ella no fue la única, pues hubo más víctimas. Entonces, Martin menciona que el rastro está intentando hacer la transferencia espectral, el cual es traer a la vida a una persona fallecida, en el cuerpo de un vivo en su cumpleaños. Ya que es necesario que el huésped comparta la misma fecha que el difunto, y para desgracia de Verónica, su cumpleaños está cerca. Después de hablar con los jóvenes, el científico se va con San Pedro con un tiro en la cabeza, para que nadie en la ciudad lo fune por jugarle al mergas. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La gótica está asustada al saber que Brian vendrá por ella para usarla como sacrificio, y al verla en ese estado, Kirk le propone irse hasta que pase su cumpleaños. Sin embargo, en la escuela, dos profesores encuentran un arma en su casillero. ¿Cómo llegó eso ahí? El muchacho niega que es suyo, pero eso no les importa a los adultos que le hacen un arresto en pleno pasillo, pues en su antigua escuela fue expulsado por poseer una pistola. Sin saber a quién más recurrir, Verónica va con August. Él le sugiere que se encierre en un cuarto de seguridad mientras pasa su cumpleaños, por lo que preparan el cuarto en la casa de la prota, para que ella sobreviva. En eso, Kirk aparece para conversar con la prota. Desafortunadamente, la chica no confía en él por lo que sucedió en la escuela, así que el chico comienza a investigar el accidente del laboratorio, descubriendo que August también estuvo trabajando en la investigación, y el día que ocurrió el accidente, su hija Eva estuvo en el laboratorio, en donde lamentablemente falleció al no poder escapar. Kirk intenta avisarle a Verónica por teléfono, pero en el cuarto donde está la prota, no hay señal. Entonces, el joven va a la casa del profesor, aunque el adulto se ha dado cuenta de que está ahí, y noquea al chico con una pala, para luego enterrarlo con vida en su jardín. Por otro lado, la madre de Verónica llega a la empresa para su entrevista de trabajo. Desafortunadamente, la entrevista nunca existió, ya que todo fue obra del profesor para que Verónica se quede sola. Por fortuna, la prota se da cuenta de las malas intenciones de su profesor, así que huye antes de que sea el viernes de ahorcar rucas. Sin embargo, no puede escapar de August, quien le cuenta cómo tuvo que quitarse del camino a Brian, revelando que le disparó en el baño, pareciendo que fue una automorición. También se deshizo del director, a quien lo arrojó del techo del gimnasio, y la trampa para Kirk, a quien le puso un arma en el casillero, para separarlo de Verónica. Hizo todo eso con tal de volver a ver a su hija. El don está a punto de dejarla fría, pero en ese instante, el padre de Verónica aparece distrayendo al profesor. La gótica aprovecha, y le hace un corte en la cara a August, con un patín de hielo. Luego escapa de la casa, aunque es seguida del adulto, que parece imparable. Verónica huye hasta llegar a un lago congelado en el bosque, donde es atrapada. Así que la chica patea varias veces el hielo hasta que este se rompe, y ambos caen al agua helada. Eso no impide que August la apriete del cuello con ganas. ¡Eres un maldito! De pronto, Brian aparece para rescatar a Verónica. No obstante, el profesor sigue aferrándose a la chica, por lo que una de las víctimas, o sea Mary, aparece para llevarse al adulto a lo más profundo del lago. Verónica le agradece a Brian por su ayuda, y trata de salir del agua, sin embargo no lo puede lograr. Por lo que acepta irse al cielo, de pronto, tiene una alucinación con su padre, que le dice que tiene que dejarlo ir para seguir con su vida. En ese instante, Kirk aparece para sacarla del lago. El chico la abraza para que entre en calor, mientras le cuenta que tardó en encontrarla, pero pudo ver el rastro de su padre, quien lo ayudó a salir de la tierra. Al final, vemos que Verónica tiene una vida tranquila, y se le ve feliz, junto a su madre. Luego visita la tumba de su padre, quien ya no ha aparecido en la casa, por lo que la chica se despide de él en su tumba. Después se va con Kirk en el auto del muchacho, aunque a lo lejos son vistos por August, que ahora es un rastro. Y así termina esta película de fantasmas en la tierra. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios, qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!